Bienvenidos a Vlogmas día 3 Ok, hoy está Marilyn aquí en la casa Nos va a ayudar a hacer el advent calendar de hoy Aquí está Amael y le va a quitar Tiene calcetinas porque sus manos están frías Pero se las vamos a quitar Para que el niño pueda quitarle el número ¿Qué es eso? ¡Qué bueno, Amael! Ya solo faltan 22 días para Navidad Ok, Marilyn nos va a ayudar a abrir un regalito de Amael Oh, papi Es tan hermoso ¿Qué escuchas? Le vamos a dar un poquito de comer a Amael A ver si quiere Este... Ya le calenté con agua tibia la zanahoria ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Mmm! ¡Ay! ¡Ay, Amael! ¡Ay, Amael! ¡Ay, Amael! ¡Mmm! ¿Te gusta? Lo más que como que se sienta... Siempre se mueve aquí Nunca se sienta bien Nunca se sienta bien cuyo, papá, comí Comí Que? Teneroli ¡Si, a ver! Mmmmm! ¡Si, comer, si, comer! Ya vamos, comer frijolitos No, no, no ¿Para qué? No creo que no quiere nada. Pero Carla se quedó en la tarde, así que espero que no se quede. Ok, parece que muchas de las mujeres están aquí. Estábamos 12, así...